De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo ¿Estamos sin deuda? Esa deuda es la única que deberíamos tener Esa deuda del amor De querer más a los demás Incluso a eso sí Incluso a esas personas Que tú estás pensando todo el mal Todo el daño que te ha hecho Pero en el amor del Señor Porque tú también Queramos o no, también habremos hecho mal A lo mejor sin querer Pero lo hemos dañado Hay muchas personas que están sufriendo A lo mejor en este minuto Ya por alguna actitud Por algo que yo dije Por algo que yo hice A lo mejor sin darme cuenta Entonces me gustaría que esa persona Estuviera pensando por misericordia Conmigo Perdonando Así que veamos Veamos, veamos En este En esta invitación A una vida santa Que estamos viendo Vimos ya Las normas concretas De conducta Y como la hemos tenido Y la estamos haciendo Mi vida ¿Qué es lo que es? Mi vida A ser una vida santa Porque el Señor me ha dicho Yo quiero que seas santa Y no que andes por aquí Ni por allá Quiero que seas santo Como yo soy santa Están en los altares No Hay algunos Pero tú y yo Somos santos Todos los días ¿Y cómo? Haciendo la voluntad del Señor Ahí En el lugar en que estés Acostado Caminando Trabajando A los 15 A los 20 A los 80 A la edad que tengas El Señor te quiere Haciendo su voluntad En lo que estás En el estado que estás Nada más ¿Ya? Así que veamos Cómo nos va a ayudar Esta palabra De Romanos 13 12 Que La Invitación A la vida santa ¿Qué nos va a ayudar? La noche está muy avanzada Y el día se acerca Despojémonos Pues de la sobra De las tinieblas Y revistémonos De las armas De la luz Palabras Tan simple El día se acerca No sabemos cuándo Esto es lo maravilloso Que el Señor me dice Está siempre preparada No sabes cuándo ¿Ya? Por eso dice Dejemos Despojémonos De la sobra De las tinieblas ¿Qué es eso? De nuestro egoísmo Impaciencia Faltas de perdón Mal genio Ir a bueno Que vayamos Dejándolo a un lado Y vistámonos De las armas De la luz ¿Cuáles son esas armas De las armas Hermanos queridos? La misericordia La bondad El perdón La alegría Esa alegría Que está escondida Que se me quiere caer Bueno Todos sabemos Cuál es mi vida Cómo me siento Cuando estoy En el camino De las tinieblas Que Satanás me tiene envuelto Él es el dueño De las tinieblas Y está todos los días Como león Crujiente Buscando Mil laditos Flacos Que tú y yo Tenemos Para pescarnos Y envolvernos Pero el señor Venció eso Y te da la luz Y tú le dices Vamos señor Ayúdame a salir de ahí Y quiero En vez de ser tan egoísta Ayúdame a ser vivo Mira Me falta impaciencia Pierda la paz Ayúdame a tener paz Ayúdame a ser misericordioso Y el señor feliz Lo único que quiere Es que tú Le aceptes Que le entre Así que digámosle Señor Entra en mi corazón Y ayúdame A revestirme De tu paz Y de tu amor Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron A creer en él Y tomando a su amigo En camilla Emprendieron el camino Aquel Tienen puesta Toda su esperanza En el que dicen Es el santo de Israel Recorriendo valles Tres y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno El Nazareno está aquí El Nazareno Perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver el Señor Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron Y lo rompieron con la fuerza Y lo rompieron con la fuerza Y lo rompieron con la fuerza de su amor Perdona los pecados Perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno está aquí El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Cada vez que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amó tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Que Jesús repitió Protegía Protegía Al Dios encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él el valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene Que viene Del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Dijo Por tu inmenso Amor Madre Con tu amor El creador Contó Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Dijo Al hombre Al hombre Del dolor Dijo Amén.